El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, y la presidenta de la Asociación de Vecinos de Compostilla, Pilar Martín, han inaugurado una nueva área recreativa de 1.200 metros cuadrados junto al economato de este barrio ponferradino. Es una actuación importante que al final ha ascendido en la inversión total a 57.000 euros. Una parte la ha realizado la brigada, otra parte ha sido adjudicada y lo ha realizado una empresa. En la zona anteriormente degradada se han instalado aparatos biosaludables para hacer ejercicio, habilitado dos pistas de petanca y juegos tradicionales y puesto ocho bancos y dos papeleras. En la parte posterior se ha urbanizado 800 metros de la calle Fernández Morales. Desde la asociación se agradece la actuación, pero se recuerda que todavía quedan muchas por hacer como una glorieta en el acceso a las piscinas. Hay que asfaltar, hay que arreglar las calles, hay que hacer calles nuevas que están en tierra, hay que arreglar y renovar todo lo que el poblado de Compostilla, un compromiso que tuvo el ayuntamiento y aunque no era esta corporación tiene que asumir las obligaciones de las corporaciones anteriores. Según la presidenta hay calles con las aceras levantadas y falta más limpieza y desbroce en el entorno de la iglesia del barrio.